Diario TV 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 Diario Diario TV 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 diario 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 TV 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 Cavalcante Cavalcante Cu Romero Romero Cu Patras Quienan Bala de patras Para Rensley Trump De Nacional Rensley Cavalcante Cavalcante Cu su compañero Número 16 Camilo Romero Perting la chance Di Ercea Bala na favor Di Que to vai Na favor De Nacional Pulido Pulido Con Edward Edward Taba en área penal E to vai Laga Glambert Passe Ni un cabez Ni un touch Bala de back Na favor Di Nacional Banta ta ponete En área penal Cabezazo Di Davis Bon salida Di Rysel Jansen Bon ataque Di Nacional Nanta enfocando Nanta Virando Mas Kerpi Bala ta vai delante Rechaza Di Colmenares A wota Cavalcante Cu bala Va a Nacional Da unha Cu Banta Na banda derecha Banta Cu Colmenares Cu Cavalcante Cavalcante Buscando pulido Tinha entrada Duro inan Di Jungador Di Ercea Mientras tanto Bala ta lo rabai Que to vai Na favor Di Ercea Fingal Pa Santos Santos Ta unha Cambiawega Ki na banda Drecha Ki nang Buscando Dave Martinez Cuvelo Su velocidad Da vai Laga Rensley Trump Rensley ta Gane bala Temporariamente Per bala Bala da vai Outball Na favor Di Ercea Futsal Urataka Center 2000 Milflorimpa E campion No lubida Futsal Nas 5-6-7 Di juni Tinha torneo Iuli 5-6-7 Di juli Tinha torneo Di futsal Patronizapa Urataka Il lugar Di pizza Attaque Na banda Dreci Pulido Cu Eungador Jimenez Jimenez Sta attaccando Na banda Dreci Palo Da vai Largo Si Sacchi Di porteria Na favor Di Ercea Nasional Buscando Nang Mojo Nang Aperde Nang Mester Di Urgencia Nang Mester Di Organizacion Mester Mejo Coordination Cabalcante Mester Tuma Liderazgo Kynan Akinan Da Clarissa Clarissa Cu Pulido Pulido Cu Trump Trump Nanta Sigi Insistina Banda Pero Mita Pensa Insistitame Cu Cabalcante Den Mediocampo Mester Bira E Mariscal Cu Nos Saco E Porta Pero Etin Coordination Mijo Cambia Huega Nacional Está Insistiendo Mucho Na Banda Eta Hopi Telegrafia Ercea Esperando Exactamente Ese Cabal Y Ercea Akinan Velocidad Cu Martínez Cu Santos Sorry Cu Gómez E Fingal Delante Por Sorprender Contragolpe Ataque O De Nacional Eta Perre Bala Kynan Cu Petrone Petrone Ercea Ercea Bala Cu Santos Santos Back Patras Para Defensa Kynan Banda Robes Back Patron Santos Santos Gómez 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 Gal 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 Afinal Hale Fingal Tena Batalla Aquí Tambe Fingal Hiza Cabeza Busca Compañero Bergen está drentando pero tiene buen rechazo de defensa Leung de Nacional y aquí no tiene falta cometer contra el jugador Clarissa Cavalcante Rensley Trump da Cobra de Biá buscando su compañero Jiménez, Jiménez no puede controlar la bala de un primer toque y está perdiendo la bala en la línea final con otro saque de portería en favor de Hercia que me espero que la bala no se pierda en el último 16 en la banda de Hercia Nacional tiene que penetrar con la bala penetrar en la línea penal buscar otra manera para buscar más oportunidades de gol ataque aquí en la Hercia, Bergen buscando Fingal, pero la bala va a estar en la mano de Irving Koch Nacional con la bala, Danton Daffrey Banton 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 para su compañero en número 15 Leung Leung está jugando con Cavalcante bueno Cavalcante en medio campo Cavalcante está en esa cabeza está buscando el compañero está rota la bala y va a pasar para atrás para Romero Colmenares Nacional Bala en favor de Nacional de Alto Vista de Alto Vista Nacional y está jugando con el primer gol de Hercia defensivo Davis Davis un pulido mal pase de pulido Slord Cavalcante no tiene que penetrar no hay bala largo en el Nacional no pulido 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 buscando Jiménez rechazo y defensa de Hercia la bala en favor de Jean-Pierre Fingal peligro Jean-Pierre con Gómez Jean-Pierre con Gómez Gómez su zona banda roves Gómez la bala y defensa tiro de Gómez y gol gol de Gómez el gol aquí está viniendo en nuestra pisa Hercia está buscando buraco está buscando contragolpe está Ronald Gómez con tres gol para el tricolor en el solito está ganando 3-0 un shock 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 Hercia tres Nacional cero y nos están miden halftime ainda buen ataque de Hercia nos está mirando si buena salida de Jean-Pierre Fingal buen pase de sinestera de distancia con Fingal Fingal a penetrar rala defensa aquí en la banda derecha mientras tanto con Gómez está corriendo su zona banda roves Fingal con buen pase para Gómez que está penetrando Gómez baila y defensa número 15 de Nacional derecha Nacional 0 por bando cabalcante 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 con Trump aquí con la banda roves Nacional me está de un gol y preferiblemente pero me con halftime pulido pulido back para atrás para Colmenares Colmenares buscando Davis Davis suzo con dos defensa a pesar tiempo reglamentario en el partido aquí un baño de agua frío Nacional su fanático en el Estadion Taqueto aquí que pasa Shonan Nacional está perdido 3-0 con RCA y no está en halftime ainda Banton Banton con Romero Romero busca aliado esta hay a cabalcante en el círculo central cabalcante cambia hueco Rance Trump con pase largo buscando Davis a trove rechace fácil de Lohaneu Lohaneu Banton con Romero mal pase de Romero Hopi Slarder y Banton back pasando para atrás para cabalcante cabalcante con Colmenares Colmenares mesta sube vai en ataque y defensa central Shonan Rance y Trump con Edward Clarice habla para Santos Santos fácil que con Glamber en ataque 3-2 Colmenares y parece que también tiene caros para Colmenares de Nacional entrada Hopi Duro arriba Glamber Cruz si Glamber está lo que fingala ha si den anotación previo lo trata un cuarto gol casi seguro un cuarto gol para Glamber Cruz falta lesionado en suelo van espera tu costa con Glamber Cruz ganar no está en tiempo extra y está friando huega no está poniendo arriba ace pero si falta está duro está duro Glamber está abandonando la cancha con el masajista y también hay espéut espéut mágico arriba su músculo está pasando claro un táctica propio apropiado RCA no tiempo peligro hay cuatro hombros en barrera para Nacional tenemos Jean-Luc Bergen en la banda derecha Santos en la banda roberta Irvin Koch y el maestro Tapita para halftime halftime Kiko Rico y el famoso de Aruba en Tanki Lander Kiko Rico está informado que RCA está ganando 3-0 arriba Nacional con golem de Jean-Pierre Fingal en minuto 3 sin esperar a minuto 10 sub 4 y no está back aquí un rato después de nos patronizador y anunció e y y y y a y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no quiero que me dejen. Ay no, de cómo se cuida, de cómo enojar la pie. Ay no, de cómo se cuida, de cómo se cuida, de cómo se cuida. No, no quiero que me dejen. Ay no, de cómo se cuida, de cómo se cuida. Ay no, de cómo se cuida, de cómo se cuida. Ay no, de cómo se cuida. Oh, hola. Ay no, de cómo se cuida. Seguir para un strip, seguir para dos cifras más. Ay no, de cómo se cuida. 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 Ay que juicio a mi hermano. Ay, por favor, La situación del tráfico está un nombre muy positivo. Dónde el papel en el celular, podrá ser el tráfico y la gente en peligro. Acorda que siempre vamos a tener una preferencia en una ambulancia que está acercando con sirena. Si una ambulancia con sirena, no queda en emergencia. Bueno, si no te quiere conectar a dos de la camineta, no a toque, abuelo. Medina de hala. ¿Ahora está aquí? ¿Ya, hola? ¿Más? ¿Quién va? ¿Mal noticia? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Mirumán? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Un accidente? ¿Qué, men? ¿A vosotros no estáis a hora y ahora que la ambulancia ha pasado? ¡No! ¡No puedo querer! ¡Mirumán! ¡Ay, no! ¿De cómo haces? ¿De cómo haces? Pagatino. ¿Un ambulancia está acercando? ¡Luz cora y blow! ¡Sirena de emergencia! ¡Baja speed! ¡Y duna en ambulancia espacio para el porpaso! ¡Yuda salva una vida! ¡Esta aquí está un mensaje de Servicio de Ambulancia IMSAN! ¡Hasta nos atrope con otra edición de Pop-Up News! ¿A vos sabéis cómo importante el número de Percela está? Sin el número de Percela no está aquí en la web está más en la cabeza. ¡Más aún se va a pagar por cuenta de agua online! ¿A vos sabéis el número de Percela? ¿Número de casa, ¿no? O algo así, ¿no? De memoria no me lo sé. ¡Oh, hola! ¡Fue de cabeza! ¡Perso me está haciendo online! ¡Dus! ¡Mite en tu costa! ¡Ora mi primera debiata salí! ¡Percela! 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 Cada cliente está registrado el sistema administrativo de web a medio de un número de Percela. El número de consejo es TECU 5 cifras. Seguir para un SRIPI, seguir para dos cifras más. O también el número de Percela es arriba por cuenta de agua. Si hablo de pago por cuenta de agua online, esta es muy importante para incluir el número de Percela arriba y petición de pago online. El pago no debe ser considerado pagar si el detalle aquí no te guardo mencionó. Conclusión. Evita que te corta agua. Escribir el número de Percela, guardar el teléfono o cartel para poner siempre en la mano hora de recibir el pago online. Gracias por la sintonía. ¿Vocés a más? Queda pendiente para la siguiente edición de Pop-Up News. Percela. La segunda edición de Percela. El segundo a quien te golpeó. Si alguien te ha hecho nada de mal a ti, ¿por qué bully esa persona? Percela. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la banda robes bala a favor de nacional saca de banda nacional y ménes con pulido pulido q davis 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 q jiménez jiménez presión de loa new pichón de glambert glambert bala tabayback la pilla de ramsley trump 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 pase largo buscando davis de viso sona por así hopi rechace de glambert glambert para ramsley de nacional realmente un pase errático quinan alto sin propósito fácil de mandy raisel johnson el portero de rca saque quinan bantan da recuperar bala para nacional bantan patrasco colmenares colmenares nacional messe bingú creatividad nada tirando bala delante buscando davis dando un poco desespera rechace quinan diego número 10 martinez de rca bala da bayriba pique de bergen bergen que os ram gomes capitán de rca gomes que bala para bergen de mediocampo bergen que presión de cavalcante da parte bala bala para nacional y ménes y ménes a banda robes y ménes está penetrar no impresión de glambert bom lugar de glambert glambert aden su mojo que noche a que no un pase para martinez martinez para la bala para recuperar back it has copado papá pero no está mirando glambert cruz está quedando na suela y refri maestro de vai check a kiko tincu e prospecto aquí bomba dor aquí di rca y no lo pidae galinha nang de arroba kiko rico allá nang nas tanquilendert mientras que no está huacca refri está consultar q glambert glambert a becker va a supíanan y partidas a baile reanuda saque de banda a favor de nacional trump cupulido trump con pase de área penal buscando clarisa clarisa tem batalla con martinez di rca martinez te gana temporariamente y ti un pitazo tem falta de edward clarisa arriba martinez di rca pues tiro libre tiro libre kinan di rca de en la área penal poné dilante son esta tiro libre kinan di rca no tim pura y tu resa que nang ta parte de estrategia poné e huega aquí riba eis mientras tanto ta nacional te sunco ta desespera angsha y nang ta kunsa tira bala dilanti ersea den ataque buscando e contra golpes buscando e burra conan lo que el nacional te baila agarabri y nang tin equipo paja x6 pase largo di ersea den nacional mal pase clarista protesta q su compañero notin enfoque xonan nacional nota en nacional q nos conoce nota en nacional q nos espera y ese ata provechando exploitante situación aquí saque di jansen pa martinez martinez pa petronia per tinge rechase di cabalcante buong entrada de loa new loa new cuba de batalla q bala kinan contra de free bantan bantan da ganebala pase cu pase pa clarisa da penetrada en área penal clarisa di nacional ting rechase di petronia y ting un tiro de esquina na favor di edragonang di north tiro liber coco rico se tiro kinang riba porteria rechazapa jansen kiko rico el lugar di galina kinang naruba na tanky landert inolubida e torneo dico 6 7 di yuli urataka inscribi o equipo competido saque di porteria pa rca sinestera sinestera cu petronia jimenez tameta 30 pa nacional kinan eta ganebala ta pasa pa bantan kinana banda derechi bantan cu cabalcante 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 un pase largo pa davis cuta dinare penal pertanbe din posision adelanta bandera dabai halto offsite na favor di ercia cabalcante mestere produci algo diferente nantin ku rota bala busca otro entrada y haya davis oliveros pero davis note unico ercia ting davis bon marca petronico bala di ercia un ganda con pingal mal pase colmenara esta jayabala ta pasa kinan pa pulido camilo romero camilo ku clarisa tradista basila kinan en satawaxi delanda cabezza hace un pase largo tene otro bala no ten propósito tin rechace fácil di martinez martinez dunga ku gomes di ercia gomes gomes bergen 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 kinan pariba ku petronia 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 número 14 di ercia mediocampista di contención jungando ku martinez petronia back cobala back pa martinez bon rotación di bala di ercia te sei menos ni quasi bergenan di mal pase intercepción di bantan nacional back cobala mal pase di bantan rechace di santos pulido da ganebala rechace di luaniu camilo romero ta falle bala liung ta falle bala ta ronald gomer ronald gomer ku fingal pero liung ta horte bala back e la perde bala la horte bala back e pase mestera baicaba e mestera baicaba y si el paso ella pase fingal lotata den bon posicion pan lotai di cuarto gol pero eno tabata di pasa bang wak glembert cruz cobala gina baerce ya etapa hundra ku martinez ingrechace di nacional no glembert ronsley trump te cobala etapa hundra ku pulido in pitazo falta na favor di pulido pitazo trobe saque di pulido da dal den árbitro in protesta dia fanatico non di nacionale ronsley trump nacionale gubala camilo romero mr leung ta perrebala cu glembert glembert ta penetraba y laga 1-2 eta pasa ku fingal glembert keto baigubala back pa fingal di un sprinting entre pingal goku colmenares perrebala eta baiglar go out bal na favor di nacional Este más sentido de urgencia para Nacional Rensley Trump Rensley te pide asistencia Saque de banda para Nacional Rensley Que te haya su compañero Jiménez Y rechace que no sea de Sinistera Bala para el largo de Irving Cook de Nacional Nacional con bala Banta en la banda derecha No están ganando minuto 57 RCA 3, Nacional 0 Banten Banten con un pase largo Una banda robesca Buscando su compañero Rensley Trump Rensley está avanzando Está penetrando Está haciendo un pase Pero sin propósito Davis está leu por de bala Bala está bastante demanda de Riesel Jansen Fácil Nada lo pasa si Nacional sigue y juega aquí Saque el largo de Jansen buscando Fingal Rechace de Colmenares Para Cavalcante Cavalcante jugando aquí en Paribacu Banten Bala está ahí para Clarisa Clarisa está punga back para banda Mal pase Petroni está interceptado Petroni está en la suela Bala está cerca de área penal aquí en Gómez Batallando con Leung Leung está sacando bala Banten 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 Con Cavalcante Cavalcante está en la suela Con Rensley Trump Sabe que Petroni está en la suela Para irse aquí en la banda Para arriba Jiménez 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 de Nacional Está sacando pasos Para buscar Ata Clarisa En la otra banda De cancha Pero Bala está en la suela Pica Baya Fó Saque de banda Y no está ahí Consultar Con Petroni O acá hay malo Arriba su Pía No está ahí Tiene ni una entrada Ni un encontronazo Mientras No está ahí Tiene un cambio Para Nacional Camilo Romero Sí Camilo Romero Exactamente Y pía a Buccal Y pía a Pira Encala Drey Tiene un party Peligrosísimo Arriba E cancha Quina banda Para arriba Cerca de Línea central Cerca de Unda Fédric Barromeo A resulta Cu un Lesión grave Aña pasa Den Playoff Nantambe Mientras tanto Cu el jugador Está pidi Cambio Direct Para Petronia Nos está Hungando Minuto 58 Kasi 59 Cava RCA 3 Nacional 0 Refri Maestra Pidi Para Hungador Nang Coy Nang Posisyon Para Sige Bala Y Huega Aki Huega Di Bala Dabai Sige Mientras Coda Tating Cambio Pan Nacional Emerson Leocadio Está Den Ribaterreno Emerson Parse Quanta Renta Pa E Rungador Nomborgucho Pulido Emerson Confirma Apapos Segurta Emerson Leocadio Pulido Da Deriva Cancha Emerson Leocadio Da Teng Partido Aki Colmenares Rechaz Quintan De Colmenares Baid Balat Baid Outball Na Favor Di RCA Mientras Lanta Atendiendo Petronia Quintan Banda Paribas Saque Di Bandan A Favor Di RCA Glamber Cruz Glamber Teng Martínez Y Fingal Manda Back Pa Glamber Glamber Cu Fingal Fingal Cu Martínez Martínez Que To Baid Bala Glamber Teng Per Bala O Que Colmenares Di Nacional Teng Otro Outball Na Favor Di RCA Mientras Tanto Petronia Da Becker Va Speran Pero Casi Sicuro Nol Vai Continuado Di Partido Aki Tabai Teng Cambio Pa RCA Mientras Tanto Nacional Tira Dilanti Teng Mal Passe Pa Davis Recha Saque Nampe Defensa Di RCA Gomes Tameta Deng Controli Di Bala U Pa RCA Teng Falta Come Ti Contra Ronald Gomes Di Partido Edward Clarissa In Cambio Numero Gesun Da Drenta Pa Numero Gesquattro Petronia Numero Gesun Di RCA Kevin Peña Kevin Peña Tung Ma Posesión Posesión Riba Terreno Quina Pa RCA Y Mientras Tanto Teng Tiro Libre Na Favor Di Tricolor Santos Buscando Pingalden Área Penal Tiro Di Gomes Stret Den Man Di Irving Cock Bon Tiro Bon Oportunidad Pa RCA Sake De Viaja Buscando Jimenez Di Nacional Jimenez Back Pa Cavalcante Cavalcante Ta Cambia Pa Ribba Kinan Con Banton Banton Lanza Den Ataque Falta Mas Ataque Di Banton Na Buen Ochi Banton Mesa Treinta Den Huega Ofisivo Di Nacional Clarissa Clarissa Van Jungador Di RCA Lohani De Batalla Con Banton Banton Lohani Ta Ca Abba Banton Sake Vai Lava Laga Bergen Pero Tien Recha Sake El equipo de la RCA, me parece que el Nacional tiene un gol La salida de Jiménez está muy alta Y es el efecto de una y dos Glamber Cruz de la RCA Y tiene falta en favor de el Dragon Davis, tiene un área penal Davis Davis con su compañero Pulido Pulido, no, está muy alto Y tiene un tiro de esquina Está con el Cavalcante Tiro de esquina en favor de el Dragon de Norte Está Cavalcante está viajando con Davis Davis está en la cabeza Busca un compañero para arriba Y está un passapack para Cavalcante Cerca de área penal Cavalcante está sin malpas de tal de Santos Santos está junto adelante con Martínez Martínez, Martínez, Martínez ¿Quién está arriba allí? No, Fingal en la banda Dreci Ataque de Ercea, Fingal Fingal arriba colmenares Buen pase buscando el jugador Gómez Aquí en la banda Robés Pero tiene la intercepción de Irving Koch Buen intervención del portero nacional Buen ataque 3-0 Para Ercea Aquí en la minuta 64 Sin espera Bergen 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 con Gómez 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 con Bergen Bergen con Gómez, Gómez Ercea en poder En control de bala Y anotación Pero intercepción que Nandy Jiménez Un pase largo Buscando su compañero Davis Per fin rechaza de Loa New Nathan Loa New Defensa número 3 de Ercea Saque de banda Na favor de Nacional Jugando arriba territorio tricolor Trabajando en cambio Trobe de Ercea Número 23 Trabaja Cuta Martínez Y a número 22 Cuta Kelly Y a Noel Kelly Tadrenta Na lugar de Martínez Tiro de esquina Tiro de esquina a favor de Nacional Emerson Colmenares está alto Pero bala está arriba su cabeza Tiene otra banda Y tiene saque de banda No, bala está que toba ahí Na favor de Ercea Pulido Pulido Buscando compañero Está pasando para Rensley Rensley En batalla aquí Con Glambert Glambert Rensley Pulido Pulido Con pase en área penal Davis Y Emerson Con buen chance Pero tiene Gómez A bien ayudarte para atrás Aquí en área penal A ayuda su defensa Están trabajando de banda Para banda Tiro de distancia De Edvard Clarissa Pero bueno Tiro de sorpresa De Edvard Clarissa Cosco Edvard no se hace Pero la sorprende Turgente Pero Rizal Me será Bula manera Un pantera Pasalba Situación aquí Bueno Salba De parte de Rizal Jansen Balan a favor El campeón de nacional Buntan 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 A presión Para Kelly Santos Santos Emerson Emerson Leocadio Leocadio Buscando Buntan Davis Pero La acción Y Buena salida De Rizal De Rizal Jansen De Rizal Jansen De Rizal Jansen De Rizal Jansen Y Sean David Peters Sean David Peters Sean David Peters Da Drenta Na lugar de Jiménez Peters Para Nacional Ribaterreno Nacional Buscando solución Buscando idea Buscando resultado Saca el largo De Jansen Colmenares de Pucha Kelly Tien pitazo De Refri Maestre Tien tiro liber A favor De Tricolor De Rizal Jansen Tiro liber Para Rizal Jansen Buena distancia Pero Tien buen pie De Rizal Jansen Tien Bergen Tien Santos Como están Vete a den Melly Den Souse Patras Nantre está Deliberando Ta King Parece que Tien Parece que Tien un tiro liber Direct Tien tres De Mbarrera Bergen E bala ta dal De Mbarrera Otro rechance De Pulido Bergen ta casi Esa falta De Pulido Si Refri ta pita Al fin Tiro liber Nacional Bunton Defri Bunton Jugando con Leocadio Emerson Emerson Cu Pulido Pulido Buscando Compañero Mal pase Rechazo Que nang Di Luaniu Mal pase Mal rechazo Balatay back Riba Pia di Leocadio Emerson Cavalcante Tambeta ten acción Balatay arriba Cabez de Pulido Back pa Cavalcante Cavalcante Kencune Davis Davis Tien un tiro Tien un Bon salvaje Nang di Rizal Jansen Davis No porra pone Hopi Mojo E no porra pone Potencia Ribetiro E la dal un media vuelta Pero la Scarmai E bala mas bien E bala lo rabai fácil Na banda Pero Rizal Jansen No mistera Lucha Hopi Ve balai Balata back Na otra banda Denman di Irvingcock Portero di Nacional Un buen llegada di Nacional Pero No 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 porra No logra concretizar Davis Oliveros Den area penal Davis Davis Da las un tiro Ten man di Rizal Jansen Rizal Jansen Pero promete que sei Refri maestri apita gaba Falta den area penal Falta cobrar contra Davis Oliveros Sinistera E la flight Que pasora E tatatig un manotazo Tatatig un man di Davis Oliveros Un mancla Di Davis Oliveros Den area penal Pues Leocadio Leocadio Kumpasikinan Buscando Peters Rechazikinan Di Defensa Balata back Den Poder Di Ercia Gomez 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 ta busca Compañera de Jaya Bergen 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 ta mantene bala Bergen patras cu Cruz Cruz cu Martínez Martínez cu Bergen 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 no timpura Kungabek patras Cruz Cruz cu Kelly 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 ta pere bala cu Cavalcante Balata vai back Rebapia di Bergen Per tingre chasse di Peters No Balata a favor di National Kiko Ricco Tim baita vai din cambio tambe Cambio Kiko Ricco Il lugar di Gallina Naruba Número Número 17 Da 30 Pal Jean-Luc Bergen Número 17 Di RCA Valderrama Brugge Ronaldo Valderrama Lagano spisa Ronaldo Tariba terreno Ronaldo Tariba terreno Pa RCA Jean-Luc Bergen Ta baja RCA ta ganando 3-0 RCA ta vai buscar Mas contención Nanta vai pura defender E resultado Aqui For dia Punto aqui Número 172 RCA ta ganando 3-0 Arriba Nacional Bala na favor di National Número 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 Quen ta saque bala Si Kelly Trump Trump buscando Peters Rechaza di Glambert Bala que tu vai na favor di Nacional Peters buscando Davis Davis Slip Davis Caia malamente Aqui Ai 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 Nacional Saque di banda na favor di Ercia Glambert Cruz Ta hai a Kelly 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 Cavalcante No Colmenare esta subi Den ataque Colmenare esta buscar Compañero Per te ingresas di Luanyu Martinez Cu Gomez Gomez Cu Su Compañero Martinez 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 Cu Luanyu Ronaldo 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 Con Kelly Kelly Tem falta de Peters Falta na favor di Ercia Netta riba errant di Círculo Central Falta Falta clã Um Scope riba erudia De Peters Contra Kelly Quizás Ta un lugar Pa tarjeta Pa carte Pero Otro cambio Otro cambio Pa Nacional Número de Sun Ta drenta Pa Número de 5 Lyun Número de Sun Ta vai drenta Den e partido Pa Nacional E Número de Sun Eita Número de Sun Número de 12 Makanaki Nos amigo Makanaki Trump Ta den partido Aqui nang Tem 2 Trump Rensley Trump Makanaki Trump Aqui nang ta Tiro de Número de Sun De Ercia Cuta Kevin Penha Tiro desviar Hopi alto Na banda derecha Nada Tem saque de porteria Na favor de A favor de Nacional Trump Rensley Ta un ga patras Colmenares Colmenares Transportando bala O aca arriba ta Kiko No ting movisyon No ting movimiento No ting rotasyon E un gador nang di Nacional Tuta statico O ta Rensy ta sale Sumesco bala Ta busca a Compañero Ta hai número de 12 Di Nacional Kuta Makanaki Makanaki Trump Makanaki Trump Pa Davis Tin cabez Cabezazo ki nan Pero bala ta den man Di Rizal Jansen Fácil E nos ta hungando Minuto 75 RCA 3 Nacional 0 Golden tempran Ta Ronaldo Ronaldo Tem ataque Valderrama Ronaldo Valderrama Ta hunga back patras Ki nan ku Penha 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 ta pere bala Quidou Penha ta ketubai kubala Ta tem falta Cometi Pa Emerson Falta Contra Kevin Penha Di RCA Tiro liber Na favor di RCA Manera nostra Spera No tin apuro No tin pura Di parte di RCA E scoreboard Meta bisabo Quanto tin Sake di Santos Cuta dal den Ronaldo Kelly Tine rechace Di Pulido Di Nacional Pulido Cu Peters Peters Cu Pulido 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 Kubala Pulido Suso Quen ta ba aiude Makanaki ta aiude Makanaki back Cu Pulido Tine rechace Di Enjungador Glamber Cruz Balan a favor Di Nacional Makanaki Tine falta Cometi Promete sei Si Tine falta Promete sei Contra RCA Mientras tanto Nostawa Kelly Na suela Palan a favor Vamo a que jugara aqui Maan alto Den cara Despues Que ali na su Ten su movimienta na suela pa suela a Dalden, el jugador del Nacional. Sí, pues, un falta promedio a favor de Hercia. Bala a favor de Hercia. Martínez. Hercia no tiene pura. Martínez es la que bala aquí para su compañero. Glambert Cruz. Un tremendo partido. Carty Hill para Martínez. Dave Martínez de Hercia. Andrew. Andrew Martínez. Andrew Martínez. Sa que no, pero bala a favor de Hercia. Rensley Trump. Cuo piter bove noci Rensley Trump. Pulido. La pere bala cu Ronaldo. Cu Valderrama. Ronaldo Valderrama. Cu bala. La risa cabezza passa patrass cu Glambert. Glambert back para Ronaldo. Mientras que tiene falta. Dia número 12 de Nacional. Macanaki. No. E Carchi tabai pa Pulido. Número 8 de Nacional. E Tempranant está subiendo. Van espera. Tien control de refri maestre. Partido de un slump tremendo. Claro. Ercia no Timpurá. Es un comester más urgencia. Sentido de urgencia tan nacional. Que está perdiendo 0-3 contra Etrico Lornan. Santos. Santos. Pase largo de área penal. Ata que non. El número de Jesús Peña. Cu un tiro. De un volley. Arriba a portería. Pero desviar. Balan a favor de Nacional. Irving Koch. Están ganando a banda. Que non banda derecha. De Fri Banton. Banton. Cu Colmenares. Banton. Mestre subi. Vai atacar. No ting otro. Nan está buscando Davis. No ting rechazo de Martinez. Martinez. Peña. Peña. Pero Cavalcante está interceptado. Para Nacional. Clarisa. Cu presión de Ronaldo. Cavalcante. Cavalcante. Cavalcante buscando compañero. Cavalcante. Están haciendo un pase. Que non. Den área penal para Davis. Balan a vai largo. No tata tin bandera. Davis. Están ten on. Están ten on site. Pero. Balan a la hora vai. Balan a Davis. Davis un poco lento. No. É Davis. Que non está acostumado con. Ten cambio tamé. Para Nacional. Pulido. Está sali. Y el número 17. Si me non te equivoca. Está drenta para Nacional. Y aceita Quincy. Clarisa. E otro Clarisa. Quincy. Está drenta para Pulido. Pulido traja duro. Pero sin efecto. Saca de Rysel Jansen. Arriba pecho de Davis. Davis en batalla con Luaniu. Martinez tamé di Erza. Está drenta. Rechaza bala. Bala para Nacional. Emerson. Emerson. Con passe para Davis. No. Rechaza de Luaniu. No. Abo tin rechaza de Peña. Ronaldo para bala. Que non con el número 17. De Nacional. Rensi. Trump. També. Está drenta de acción. Quinan. Clarisa. La que bala para atrás. Para Emerson. Emerson. Para Leo Cavalcante. Con bon tiro. Pero spin está así. Que bala tabay. Net net. Na banda robes. Net na banda robes. Pero Rysel Jansen. Está dada de en bon posición. Si. Para salve bala. Por si acaso. Bon tiro de Cavalcante. Bon acción de Nacional. Te saque. Que non ten coxas y más. Pero tempo está acabando. No está drentando. Den el último 10 minutos. Nen de partido acaba. Erse a 3. Nacional 0. Nacional. Mestede un gol a uo. Para ponen tiki presión. Ribé resultado. Pero. Nada non está pasando. Cavalcante. Back para bau. Para Rensli. Bon tenta hopi atrasar. Nacional. Que to bai gobala. Cavalcante. Cavalcante. Tiene un pase que non buscando Emerson. No. Tiene un intercepción de Martínez. Que está sin pase para Gómez. 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 Erse está buscando contra golpe. Kevin Peña. También está den Sous. Gómez. Ribé. Cavalcante. Gómez está bai gobala. Cavalcante. Fácilmente penetrando. En área penal. Da la gala para Kevin Peña. Pero tiene rechaz. En el último momento. De jugador Colmenares. De Nacional. Colmenares. Cu Clarice. Tiene falta. De Andrew Martínez. Ribé. Edward. Clarice. E la pordone. E la pordone. E la pordone. Eta un falta clá. Pa tarjeta. Pa carchigel. Camilo Romero. Cu. Deffrey. Banten. Banten. Cu. E un gador. Número diez dos. Di. Nacional. Eta un gaco. Emerson. Emerson. Nada. Tiene rechaz. Di. Loaño. Tiene. Nester. E. Santos. Amén. Salí. Gúbala. O. Santos. Acáy. Na. Suela. Mientras que o Nacional está en posesión de bala. Tiene pitazo. Maestro está pidiendo para caminar de viajar. Tiene dos unidades de arce a la suela. Sin estera de la suela. De en área penal. Santos. De na suela. Não está trajando para caminar de viajar. Su pia. Réferi maestro está pidiendo para caminar de viajar. Me está tenendo cuenta. Réferi maestro está pidiendo para caminar de viajar. No. Me está tenendo tempo. Sin estera na suela. Andrew Martinez. Ribasuela. Santos. Na suela. Jugada de Carchi. Sigur, sigur. Santos está arriba camiña. Arriba stretcher. Mientras que Andrew Martinez está arriba subida en Angaba. De afribando está protestando. Pero maestro está confirmando que está manteniendo tempo. Mientras que Santos estábora atendiendo a banda. Badan a favor de Nacional. Badan a favor de Nacional. Colmenares. Bantan com Colmenares. Colmenares está jogando com Rensley. Rensley está jogando full para baixo com Peters. Peters com Rensley. Rensley-Trump. Trump com Macanaki. Macanaki-Trump. Rensley está jogando com Andrew. Tinha rechazada. Tinha saca de banda na favor de Nacional. Macanaki com Rensley. Rensley back para Macanaki. Andrew está metendo a hincapia. Tinha pitazo. Badan a favor de RCA. Mientras que tem más cambio. Dos cambios para RCA viniendo. Número 34 está subido para el lugar de Número 6. Van der Biesen está atendendo. 30. Iodor. Van der Biesen. Iodor está atendendo en partido. Para RCA. RCA de un ventaja cómodo. Nos está atendendo en el último cinco minutos. Número 10 partido aquí. Sorprendiendo Nacional. RCA está arriba 3-0. O momento de Gómez contra Rensley-Trump. Tempers está alto. Bala de la hora de RCA. Deffrey Banton. Deffrey Banton com Macanaki. Peters. Peters está parada de bala de RCA. Tinha está rechazada. Bala de la parte de Cavalcante. Cavalcante está haciendo un pase largo buscando Davis. Nada pasa. Lo anita la que bala para su portero Johnson. Nada pasa, Seanan. Número 17. Quen si clariza. A por base algo que no. Rensley está dando control de bala. Un saque largo de RCA. Buscando companheiro Ayana na banda derecha. Nada. No tiene nada. Pero tiene un saque de banda a favor de Nacional. Rensley-Trump. Con colmenares. Nacional no tiene salida. Y tiene falta. A favor de RCA. A favor de Nacional. Nacional. Nacional con bala. Colmenares. Colmenares con Cavalcante. Que está full para atrás. Cavalcante. Me está también Mady Velt. Dirigiendo. Coordinando. Aquí no hay que pase la banda para la banda. La banda no sabe qué pasa con bala. Está mandando el back para Clarissa. Clarissa. Está penetrado aquí en el círculo central. Está pasando bala en la banda roba con Trump. Trump con un cruce alto. Aquí no hay que ir buscando Clarissa. Clarissa está para Peter Spitzel. Aga para Bant. En Bant está pasando bala largo buscando la cabeza de Davis Oliveros. Y tiene un tiro de esquina a favor de Dragón. Nosotros tenemos el último tres minutos de tiempo reglamentario. RCA 3. Nacional 0. Pero Cavalcante para Nacional. Está cobrado alto. Está en cabeza de Colmenares. Está bien en ataque. Por la defensa central. Pero está en la parte de la defensa central. Está arriba de la portería de Rizal Jansen. Rizal Jansen. Rizal está sacando el compañero de equipo de defensa número 17. Martínez. Martínez con Glambert. Glambert. Un pitazo aquí. Un pitazo a favor de RCA. Está. Están sacando bala. Con dominio. Con resultado. Con todo. Bala largo. Que no rechace de Colmenares. Para Rensley Trump. Clarissa. Clarissa para atrás. Con Cavalcante. Cavalcante está aquí. Con el número 22. Número 21. Está haciendo un pase largo. Para su compañero. El número 22. Con la Macanaki Trump. Saca de banda de Macanaki. Buscando Clarissa. Edward. Edward. Hace ya. Un oportunidad para lanzar bala. En área penal. Dave está bien cubrir. Y el bala va a ir a alto. Nada pasa. Nos está drentando. En el último dos minutos. Y el partido aquí. De tiempo reglamentario. Saca de RCA. Kevin Peña. Para su compañero Ronaldo. Ronaldo con Sinistera. Sinistera con su compañero. En número 34. Está Van der Beesen. Van der Beesen. Van der Beesen va a la bala. Que no. Con si Clarissa. Edward Clarissa. Clarissa se levanta la cabeza. Busca compañero. Y el cabalcante. En la banda derecha. Cabalcante de un sprint. Que no. Está guardo presionar para Martínez. Cabalcante. Cabalcante. Cabalcante con Banton. Está drenta. Den ataque. En la banda derecha. Quedan un buen tiro de Banton. Para ningún hende de Nacional. Para poner un pilla. Un cabez. Un rudia. Para pushe bala. Trin. Dignette. Pero mientras tanto. Bala dal. Den un hongado de RCA. Y está bai. Está un tiro de esquina. Na favor de Nacional. Tien otro tiro de esquina. Rechace que lang de defensa de RCA. Tiro de esquina de RCA Nacional. Balata bai alto. Bon cobra. Hopi bon cobra mes. Otro rechace de portero Jansen. Y es de tres tiros de esquina consecutivo. Momentariamente. Tien presión de Nacional. Un poco lat. No está drentando. Den el último segundo. Den ande partido. Di tempo reglamentario. Quien ande ingrechaste. Lo aniu. Arriba Davis. Oliveros. Clarice. Tagan e bala back. Clarice. Con tiro de distancia. Hopi alto. Hopi alto. Hopi alto. Arsia está ganando. Está ganando bon. Fácil. Trenpando. Nascorre. Promer gol. Den pia. Di Jean-Pierre Fingal. Na minuto tres. Despes de defensor sinesteras. Hacier 2-0. Na minuto jesun. I Gómez. Ronald Gómez. E delantero. Capitán. Hacier partido 3-0. Na minuto 44. Bala den poder di Nacional. Colmenares. Talanta cabezza. Hay a compañero. No. Está passé full patrás. Ba Irving Kock. Nacional. No ting tempo. Pe conan kia o. Nan tingut tiradilanti. Ata nada hunguia patrás. Conan portero. Irving pa Banton. No ting pura. Nacional. Aparse. Kuta. Bahamankaba. Y nos ting. Ainda tempo. Extra. Extra. Tempo. Pa Hunga. Pero nada. Ersia. Keto vai. Kubala. Ku terreno. I resultado. Martínez. Pa Peña. 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 Ta vai laga. E hungador. Número. 21. Di Nacional. Pero tin un puntapié. Kinan. Y tin sac di banda. Na favor di Ersia. Martínez. Ku Gómez. Gómez. Ta vai laga. Clarissa. Eta vai laga. Oshunado. Kelly. Kelly. Di Nacional. Di Ersia. Ta parebala. Cu Colmenares. In falta di Kelly. Riba Colmenares. Tiro libera. Na favor di Nacional. Eta hunga. Ta fulpa riba kinanque. Hungador. Número 21. Cu ta Sean Peters. Peters co Davis. Davis co Peters. Peters. No. Nota sina sionan. Edward Clarissa. Inolubida. Futsal Nacional. Dia 5, 6, 7 de iuli. Inscribina. Urataka. També un danqui grande. Na Kiko Rico. E Galinha. Mas Dushi di Aruba. Mientras tanto. Tin un tiro di esquina. Na favor di Nacional. No stongando den Tempo Extra. Ersia 3. Nacional del 0. Makana kiku. Banten. Di Persion di Peña. Persion di Sam. Gomes. At un tiro di Cavalcante. Eta hai a Banten. Na banda derecha. Banten da pone back den. An area di Candela. Pero nada. Nacional nota saca provecho. Dave sta perdi. No tin mucha acción den area penalei. Di parte di Nacional. Casi tu rebalananta saca fácilmente. Pa defensa tricolor. Polmenares den batalla. Kinanku. Ronaldo. Tin rechace di Sinestera. I tim pitazo. Di Refri. Juan David Maestre. I no tin tempo pa' mas. Ersia ha. Gana fácilmente. Di Nacional. Conocian di 3-0. Gol nan di Fingal. Sinestera. Gomes. Cuo'e resultato. Aqui. Ersia taqueda na promeduga. Arriba. Standing. Di Playoffs. Ave Bay. Treciendo fútbol. Más cerca de Ivo. Fútbol. Arruba. Dot com. E fuente di fútbol moderno. Diario TV. Canal 48. A traja. Junto. Un daki. Un daki. No nos tim. Nos equipo fabuloso aqui. Na stadion Guillermo próximo Trinidad. Da cota. Da cota dendi 2 lugar. I nos tim dendi 3 lugar. Ta estrella. I Nacional taqueda dendi 4 lugar pa' diferencia di gol. Pois. Ersia da en promeduga. Da cota dendi 2. Estrella dendi 3 lugar. I. Nacional. Den último lugar. Otro simán. Nos tim. Mas juega. Queda pendiente pa' juegan andi playoffs. Di mi parte. Mi te desea. Bozonan. Buonga noche. I. Nos tabai. Highlights. Nang. Di partido. Aki. Nos tabai. Nos tabai. Dispedi. I nos tabisa. Buonga noche. Teco otro simán. Queda pendiente. Riba. Website di fútbol. Arruba. Ave Bay. Pa' es siguiente partido. Nang. Ya sabra. Ersia da cota. I. Guarda bon. No tim. Wega. Ya domingo. Pero ya luna. Dia di estrés. Lota. Nacional contra estrella. Nost tabisa. Bonochi. Teo simán. Alé. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaita nuestra aventura con otra edición de Popup News! ¿Habas algún importante número de percela? Sin el número de percela, nos aquí en la web están más en la cabeza. Más aún, si vos te pagas por cuenta de agua online. ¿Habas algún número de percela? ¿El número de casa, ¿verdad? ¿Algo así, no? De memoria, no me lo sé. Oh, hola. No, por lo que me puso en la cabeza, me puso online. Entonces, me puso tu costa, ahora me puso en la primera debata de sal. Percela. ¿Habas algún problema? ¿Cómo no sé? No, por lo que me puso en la cabeza, me puso online, normalmente es para ser. Entonces, no te acordes en un número de percela. Pero me puso un costo muy bueno, ponen atención arriba a la gente. Cada cliente te registraba del sistema administrativo de web a medio de un número de percela. El número de percela es 35 cifras. Seguir para un strep, seguir para dos cifras más. Otra vez, el número de percela arriba por cuenta de agua. Si agua te paga por cuenta de agua online, está muy importante para incluir el número de percela arriba y petición de pago online. El pago no te ser considerada pagar, si el detalle aquí no te voy a mencionar. Conclusión. Evita cuta corta bo agua. Scribi bo número de percela, guarde den bo telefón, of den bo cartera, pa botines sempre na man hora de hacibo pago online. ¡Gracias por la sintonía! Gracias.